La Sala Pisac del Centro La Sala Pisac del Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco fue escenario de la distinción como personalidad meritoria de la cultura a la Asociación de Grandes Maestros y Artesanos de la Región del Cusco. Y es que cuando hablamos de los grandes maestros artesanos de nuestra región, tenemos que hablar de la diversidad, porque la variedad de materiales, técnicas, estilos y colores lo convierten en los más variados del mundo. Así, lo demuestran los trabajos de nuestros grandes artesanos, que exhiben el ingenio de los peruanos en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. El arte de nuestros artesanos hace gala de creatividad y funcionabilidad. Además, asegura la supervivencia de miles de familias y que gracias a sus trabajos, el nombre de nuestro Cusco trasciende fronteras a nivel mundial. Los conocimientos de nuestros grandes maestros y artesanos, en muchos casos, se han transmitido de generación en generación. Aún, hoy se aplica técnicas del pasado y se utilizan motivos ancestrales. No por ello, dejan de derrochar modernidad. La platería, textilería de telar de cintura, imaginería, imaginería religiosa, coreoplastía, pintura de la escuela cusqueña, tejido en alpaca, cerámica escultórica, cerámica decorativa colonial, son algunas de las prácticas artesanales que se pueden encontrar en un recorrido por el Cusco, que han merecido el reconocimiento local, nacional y mundial. En ese sentido, es meritoria su contribución al enriquecimiento, la salvaguardia del arte popular tradicional de Cusco, mediante la conservación de sus usos, saberes, técnicas e iconografías de la artesanía cusqueña. La entrega de esta distinción como personalidad meritoria de la cultura se cumplió en una emotiva ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Cusco, con la presencia del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Freddy Escobar Samayoa, directivos y socios de la referida asociación. Cuando hablamos de los grandes maestros artesanos de nuestra región, tenemos que hablar de la diversidad, y es que la variedad de materiales, técnicas, estilos y colores lo convierten en los más variados del mundo. Así lo demuestran los trabajos de nuestros grandes artesanos que exhiben el ingenio de los peruanos en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. Y como parte de la política pública del Estado peruano que impulsa el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se honra en hacer entrega esta alta distinción como personalidad meritoria de la cultura a la Asociación de Grandes Maestros y Artesanos de la Región Cusco. Según precisa la Resolución Ministerial 119-2019, Ministerio de Cultura, dicha asociación está integrada por destacados maestros dedicados a la producción del arte popular. Además, ha recibido diversos reconocimientos y con decoraciones por parte de distintas instituciones públicas a nivel provincial, regional y nacional. De acuerdo al expediente presentado por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, son 25 artesanos con más de 40 años de connotada trayectoria y cuya labor ha contribuido al desarrollo sostenible de la Región Cusco. Los rubros que practican estos maestros abarcan la joyería y platería con las técnicas del vaciado, laminado, repujado, cincelado en alto y bajo relieve, el arte textil con el uso de telar de cintura, fibras de camélidos americanos y tintes naturales para plasmar diseños iconográficos, prehispánicos, costumbristas y florales. Además, resalta la ejecución de cuadros de la Escuela Cusqueña con pintura al óleo sobre lienzo, madera o cobre, el arte del moldeado de arcilla que incluye cerámica escultórica y réplicas de casonas en cerámica. También, la elaboración de niños manuelitos, imaginería religiosa, con acabados en pan de oro, bronce y plata, el tallado en madera y realización en cuero, entre otros. Distinguidos maestros, maestras, amautas de la asociación. Los acogemos honrados porque representan el patrimonio cultural vivo de nuestra región. Son testimonio de este reconocimiento por la labor que realizan cultivando el arte. Han traspasado fronteras reales e imaginarias. Y sus obras reflejan el concepto de unión de nuestra diversidad cultural del patrimonio inmaterial. Y su mantenimiento es una garantía para la continuidad de la creatividad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que han contribuido en la elaboración del expediente de sustento para obtener esta distinción meritoria, integrado por destacados maestros dedicados a la producción del arte popular, hecho a mano, al cual además han recibido diversos reconocimientos y condecoraciones por parte de distintas instituciones a nivel provincial, regional, nacional y mundial. Por su contribución a la salvaguardia del arte popular tradicional del Cusco mediante la rectalización y transmisión de sus conocimientos, saberes, usos, tecnología e iconografía. El patrimonio inmaterial forma parte de la vida cotidiana, es parte de la vida de cada uno de nosotros. La artesanía cusqueña es la expresión de nuestra identidad regional. Y hoy tenemos un reto, un reto que está en cada uno de nosotros, recuperar los espacios dedicados al arte popular en la Feria Tradicional del Santo Antiguo. Muchas gracias. Visiblemente emocionados uno a uno los maestros y artesanos del Cusco que cuentan con una trayectoria de más de 40 años cuyas obras han cobrado gran relevancia en el Perú y en el mundo gracias a su belleza y sus estilos propios ligado a los factores culturales de la región recibieron en copia fedatada la resolución que los distingue o distingue a su asociación como personalidad meritoria de la cultura. La Asociación de Grandes Maestros y Artesanos de la Región Cusco durante los años de su creación ha realizado exposiciones colectivas con todos los integrantes de la asociación con su amplia trayectoria, creatividad, calidad, diseño y rescate. Cumplen un rol de salvaguardia preservando nuestras tradiciones en su arte y son quienes respaldan la existencia de la Asociación de Grandes Maestros Artesanos de la Región del Cusco. A su vez, los artesanos por los trabajos hechos a mano han recibido premios honoríficos en distintas categorías como son Premio Excelencia de UNESCO Gran Amauta de la Artesanía Medalla Joaquín López Antay Gran Maestro Nacional Gran Maestro Regional y Gran Maestro Provincial. A su turno, el vicepresidente de la asociación Sabino Tupal La Villa agradeció a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por este reconocimiento y refirió que los artesanos cusqueños se sienten honrados por el gesto del Ministerio de Cultura. Desde aquí, de la tierra salvada de Cusco tierra milenaria Cusco Petro Inmortal aquí nuestra institución cumple el sexto aniversario de fundación y hoy recibimos este reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura Nacional Seguramente por el aporte que realizamos en bien del arte popular peruano y cusqueño que nos estamos laborando por más de cinco décadas. Quiero recordar porque es grato en este momento recordar a los que nos han antecedido nosotros somos un continuismo del arte popular como no recordar a grandes maestros que nosotros hemos visto a don Edilberto Mérida al señor Maxi Sierra Santiago Rojas en fin unos grandes maestros que nos han antecedido en el arte popular peruano y cusqueño nosotros no podemos ser ingratos en no reconocerlos a ellos gracias por este gesto que seguramente nos incentivará a seguir cultivando el arte solamente con nuestras manos que es un don que Dios nos dio para poder transformar la materia prima esculpeando tallando hasta transformar en verdaderas obras de arte que hoy el mundo entero admite con mucha humildad somos los rodeados protagonistas del arte popular cubano poniendo en cada una de nuestras obras nuestra identidad nuestro conocimiento nuestro sentimiento nuestro esfuerzo día a día trabajando hasta que las manos sean rajadas y con muchos callos este es nuestro trabajo que realizamos en el arte popular cubano y roma particular en el arte popular pusqueño muchas gracias para finalizar este informe diremos que este reconocimiento es justo y merecido ya que la asociación agrupa a los más connotados artesanos de nuestra tierra quienes son herederos de las técnicas y del talento de nuestros ancestros ¡Gracias!